Filmaciones Bellos Momentos Presenta Unimos nuestras vidas Miguel y Mariluz Juntos emprenderemos este camino Con amor y comprensión Y deseamos que ustedes sean partícipes De nuestro enlace matrimonial Que se bendecirá el día Sábado 25 de septiembre A horas 10 y 30 de la mañana En la Iglesia Santísima de Trinidad Ubicado en la zona Bautista Saavedra, Puerto Camacho Con la bendición de Dios Y nuestros padres Ángel Yanque Quispe Virginia Ticona de Yanque Juan Choque Quispe Esperanza Poma de Choque Padrinos de Religión y Civil Rolando Toya Otoya Virginia Quispe de Otoya Padrinos de Torta Juan Sonco Caizaya Rosmery Mamani de Sonco Pasada la ceremonia religiosa Ruegan acompañar Al Salón de Avento Ray y Mani Ubicado en la Exparada 8 Calle Miguel Iglesias Esquina Eloy Alfaro Número 2997 Frente a Banco FIE Zona Mariscal Sucre Donde estaremos con los grupos Elvis y su grupo Cadencia Hola como están mis amigos y amigas Ya todo confirmado este 25 de septiembre Se realizará la boda de los flamantes novios Miguel y Mariluz Así que no te lo pierdas Desde Oruro Internacional Gama Azul Hola que tal Somos tu grupo internacional Gama Azul Desde Oruro Bolivia Queremos confirmar nuestra presencia En el enlace matrimonial De Miguel y Mariluz Estaremos en la ciudad del alto Así que no faltes Te esperamos Mariachi Morelia Sicuris de Taipi Chignaya Saludamos a la provincia Mancocapa Comunidad Calata Capurita Y la comunidad Coaquipa Provincia Camacho Comunidad Quiaspaca Provincia Los Andes Comunidad Quereni Y a todas nuestras amistades Y familiares Que no pudimos hacer llegar La respectiva invitación Los invitamos a través De este medio ¡Suscríbete al canal!